Música ¡Ese pinche grito de campanario! Con el compañero que camina la arena Haciendo marinas que se vayan a la playa Con sus cuatro panitas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas Y ahí va a saludarse con Pajabi Y puro campanario con Pajabi ¡Levanta el cero chico! ¡Pajabi levanta la tijana chico! ¡Alema los sombreros! ¡Campanario! ¡Campanario! ¡Arriba campanario! ¡Pongo la mano arriba! ¡Pongo la mano arriba! ¡Arriba campanario! ¡Arriba campanario! ¡Arriba campanario! ¡A curo chingada de gente que tiene campanario! ¡Muchas gracias por darse apoyo campanario! ¡Ey! ¡El grito de las mujeres! ¡Las solteras! ¡El grito! ¡Pajabi levanta la tijana chico! ¡A buscar todas las minas que se vayan a la playa Con sus cuatro patatas caminando ligero Con sus ojos parados que parecen antenas ¡ кино más que el chico suena y la dice! Oiga Andrés Comprayero Que camina en la arena Va buscando una nena Que se avisa en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas A ver todos Todos Con las manos arriba Arriba, 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 arriba Arriba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí vamos a comenzar desde aquí en frente Cuando diga igual levanta las manos Al llegar hacia atrás Como decía en el punto de Chalito A verlos de aquí en frente Con las manos arriba Ahí va, ahí va, ahí, 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 ahí Ahí va, ahí, 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 ahí ¡Hola Don Lalo! Ahí, 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 ahí Llevas perdonar Mira, más que chicas A la que ya te tenemos Y hoy quiero escuchar un grito De todas las mujeres solteras Y de los caballeros solteros Hoy los hombres Hacen un chifrido a las Así las mujeres Hacen un chifrido a las mujeres Hoy las mujeres son una Un para los caballeros Eso Hoy Cangrejito blanqueo Un alagé Oscar con la nena Que se avita en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen a unidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Se cansaron